de la ciudad de Santa Cruz. Contribuyo con más información en Telepaís, esta vez para hablar de lo que ocurre con la distribución de carburantes. Hicimos un recorrido por distintos surtidores en la zona norte de Santa Cruz. En algunos había gasolina, en otros no había diésel, y se pudo observar que no había presencia militar. Cuarto anillo, parque industrial en esta estación de servicio, no cuentan con el combustible en específico diésel. Incluso han colocado estos conos en el interior de las bombas para identificar los carriles que están suspendidos debido a la ausencia del carburante. Por este lado, el sector derecho, sí hay gasolina, y los vehículos están realizando la fila respectiva. Esta es la situación que tenemos en esta estación de servicio ubicada en la zona norte de Santa Cruz, zona parque industrial. Esta estación de servicio, como podemos observar, no está siendo controlada por militares, como sucedió a mitad de esta semana, en otros surtidores de la capital cruceña. Mientras que en la avenida Paraguá, entre tercer y cuarto anillo, se registraban filas para poder cargar combustible. En esta estación de servicio, había diésel y gasolina. Incluso en las bombas de diésel, habían camiones con turriles y con bidones para comprar carburante. Y en La Paz, desde la ANH, señalan que están analizando la posibilidad de distribuir durante la jornada del domingo, tanto gasolina como diésel, para evitar que se realicen largas filas, y también tomando previsiones ante el anuncio de los bloqueos a nivel nacional. El departamento de La Paz en este momento se encuentra con un volumen de diésel y de gasolina óptimos. El abastecimiento se encuentra garantizado en el departamento de La Paz. Hoy plantas en cata operado desde las cinco de la mañana y se han despachado los volúmenes necesarios. Más de son los necesarios. Más de dos punto un millones de litros de gasolina y más de dos millones de diésel para el día de hoy sábado, para que poder cubrir la demanda de del fin de semana. Nosotros realizamos coordinaciones con plantas en cata en estos casos y si es necesario abrir plantas en cata el día domingo para abastecer a la población, se lo va a hacer, no hay ningún problema. Ya se han realizado las coordinaciones, la demanda promedio diaria es de uno punto ocho millones de litros de gasolina y uno punto ocho millones de litros de diésel, pero justamente previendo esto, hoy se han despachado más de dos punto un millones de litros en cada producto y se está coordinando abrir plantas en cata para que mañana se puedan despachar y el día lunes esté abastecido todo el departamento. Una de la tarde con cincuenta y dos minutos.